Vamos a continuar con más información. Apareció en la web en las últimas horas información que da cuenta que en la provincia rusa de Bielgorod un avión adscrito al Ministerio de la Defensa de Rusia sufrió un percance y se estrelló en la provincia. Según las declaraciones que ha entregado el gobernador via Zedlak Labdok, estos hechos fueron registrados el jueves 23 de febrero del 2023. Según la información que está siendo entregada por el Ministerio de Comunicaciones que está en el lugar del incidente, dicen que los especialistas están atendiendo el caso para determinar que ocasionó el siniestro de la aeronave. Según la información del periódico TASS, las fuerzas del orden han dicho recientemente que el piloto del avión Su-25 logró eyectarse y su estado está por determinar. El impacto contra el suelo desencadenó el incendio del aparato. Por su parte, luego de estos datos, el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia ha precisado que el piloto del avión de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia no logró sobrevivir luego de haber estado realizando misiones de combate. Se creía en algún momento que hubiera podido ser un misil enemigo que hubiera impactado contra el Su-25 de Rusia. Pero la información oficial del Ministerio de la Defensa, según TASS, dice que el siniestro ocurrió en un área desierta y más allá del avión accidentado. No causó desperfectos materiales según los datos preliminares. La causa del accidente, según el Ministerio de la Defensa, fue un fallo técnico a pesar de las especulaciones que hay en la red que dice que posiblemente fue algún misil tierra-aire que habría impactado con la aeronave.